¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias chicos por venir! ¿Cómo está querido? Mirá la pinta que tiene Puedo estar tranquilamente formando parte Pensé que era el tenista de los tequis ¿El de los tequis? No, a veces me comparan con el baterista de Cole Playbit pelado con barba ¿Como que hay muchos? Coppola me dijo un día un libero alemán El mago Saúl diría que tenés la cara al revés El mago Saúl, que grande el mago Saúl Que jugador el mago Saúl Mirá, nosotros hicimos el verano con Carlos Paz Con Richard Lafitte como mago Porque Saúl tenía un contrato con bien argentino Y tenía que cumplir Ese contrato para el verano Y ya Terminado eso Richard Lafitte ya volvió a Miami Porque tiene familia allá Y lo incorporamos este negro atorrante Es un fenómeno Tiene una desfachatez Una presencia Realmente el show sigue siendo recontra positivo Pero le dio otra O sea, otro ánimo Nos metió otro ánimo Más allá que tenemos ahí Daña Domo Impresionante lo que canta Impresionante lo que canta Mauricio Hortaque Ya lo conocés también de Marcelo Tinelli De hacer imitaciones como la de Chávez Tengo la de Fito Y tantas cosas más Mauricio Hortaque Perdón Y Maxi Chavarría Campeón mundial de Hip Hop Un pibe de Córdoba que la rompe Estuvo en lo de Tinelli también Claro Go Talent también Go Talent Y después, bueno, tenemos seis músicos en vivo Pantalla Impresionante Los saludos de Susana En Alivien de la Tota De qué personaje Hago la invitación de qué personaje al final Sí Está el saludo de Leo Messi Redondito Y el chino que está impecable No, lo mío es este Qué jugador chino Es sobrenatural lo mío Es terrible Es terrible Yo creo que la gente tendría que ir a ver este espectáculo ¿Por vos? Solamente por mí Solamente Todo lo demás, sí, ayuda Qué lindo verlo Ese es el chino que yo quiero Gracias Miguel, gracias Chino, sos un fenómeno Gracias Una pregunta chino Sí, decime ¿Se cansan de actuar? ¿Se llevan bien ustedes? ¿Somos felices? No, felices no somos Pero tenemos que trabajar Porque hay algo que me molesta Hay que trabajar Todos los fines de mes Hay alguien que me trae la despensa Y hay que volver a pagarla ¿Espensa? ¿Espensa? ¿Espensa de alguien? ¿La patente? La patente, todo Tendría que ser diferente Hay que laburar ¿Usted está laburando para pagar los impuestos? Sí, por supuesto Nuestra señora Bueno, en el caso de Miguel Lau Nosotros somos felices haciendo esto A ver, mi consejo siempre como profe también Sabes que somos profe de educación ¿Cómo no? Pero yo a mis alumnos Y a todo aquel que me encuentro a charlar La gente tiene que encontrar lo que le gusta Es fundamental Después podés ganar Poca, mucha, lo que sea de plata Pero lo que vale hacer lo que querés Lo que te gusta No tiene precio Y la mayoría de la gente no hace lo que le gusta Lamentablemente Entonces acá en la escuela es fundamental Los papás La escuela Tiene que haber Guiarte como para terminar el secundario Y decir No, yo estoy preparado Porque yo voy a ser un ingeniero O abogado O carpintero O plomero, lo que sea Igual Miguel Te voy a... Me permitís que haga un corte acá Para el análisis Hoy de los jóvenes Sí, sí Nosotros cuando encontrábamos un trabajo ¿No? Como encontramos el de Midachi Nos pusimos la camiseta Es como... Che, pasó el tren Te subiste Tratá de no bajarte Esto es lo que tratamos Hoy los jóvenes Tienen otra actitud Ante eventuales riesgos del trabajo Lo pierden Lo ganan Se van de viaje Vuelven No le interesa si le va bien Comprarse una propiedad Respaldarse con nada Nosotros somos de la vieja guardia Donde nuestros viejos dijeron Che, vas a estudiar Tomá la plata Terminá Recibite Y una vez recibido Si querés Dedicarte a otra cosa Como hobby Como lo que hemos hecho nosotros Como hobby Lo haces Y bueno Te arriesgas Lo que pasa es que hoy Es todo al revés Primero le dan una raqueta de tenis Una pelota de fútbol La guitarra Todas actividades que eran Secundarias antes Y si de eso No sos bueno Después te mandan a estudiar Y que le dijeron los viejos de ustedes Cuando dijeron Arrancamos con el trío Mi viejo Cuando yo iba a dejar agua y energía Para estudiar educación física Me quería matar Por la obra social Claro Pero bueno Si vas a jubilar y a dedo Rendí el... Bueno, calculá que yo tenía 21 años Me quedaban... La jubilación pasa de 60 a 65 O sea que me faltaban... ¿Cuántos años más? 45 años más Para jubilarte Ahí sentado Entonces dije No, yo no puedo hacer Estar 40 años más Suponete Haciendo lo que no me gusta Entonces Rindo el examen de ingreso Me va bien Los dos chinos Y entramos muy parejitos Ahí yo 10 y 2 Algo así entramos Sí Y ahí me di cuenta Que era mi carrera Y realmente Nos recibimos Y era nuestra carrera Después pasó El encuentro con Daddy Nace Midachi Después ya Nos cambió la vida Pero nosotros hemos hecho Lo que nos gustaba Pero son decisiones Condiciones de la vida Y vos te encontrás Por ahí con gente Que te dice Vos sabés que yo dejé la carrera No pude Me casé de pibes Ya no pude hacerlo La verdad Fui un tarado Que tendría que haber seguido Y dejé la carrera En segundo año Viste Hay siempre esos lamentos Sí De no haber intentado No ser más fuerte De haberlo hecho Pero cuando uno encuentra Lo que le gusta Nosotros disfrutamos De lo que hacemos Nos divertimos Divertimos Yo creo que también Provocamos esa alegría Porque la podemos transmitir Porque nosotros estamos bien Ojo que el humorista Si no está bien No puede transmitir nada ¿Es así eso? Totalmente ¿Les ha pasado estar triste Y que haya repercutido La función? Hay veces que vos Pones entre comillas El profesionalismo Porque todas las noches Tenés que salir Tenga dolor de cabeza Como cualquier laburante Pero es indudable Pero es indudable Que el público El aplauso Es una No sé Es un combustible Que no todo el mundo Lo vive O sea que a ustedes Le están llenando el tanque Todas las noches Exactamente Miguel Qué lindas frases No es fácil Está bueno No es fácil que en otros trabajos Además de pagarte Te aplaudan Te aplaudan Te agradezcan Se diviertan Se emocionen Te digan Yo me acuerdo Haberlos visto con tu papá Con mi papá Con mi abuelo Hay cosas que han quedado En mi memoria En un tiempo determinado De mi familia Todas esas cosas Son valuables A la hora de Sí Somos privilegiados Es que ustedes Hemos acertado En nuestra carrera Nos divertimos A esta edad Nos seguimos divirtiendo Mirá que estamos En una rueda de viajes Y viajes Y te cansan Descansamos Tratamos de descansar bien Por supuesto Somos tipos sanos Que le seguimos metiendo En la actividad física Como buenos profes Como buenos profes Pero Ya te digo Siempre el consejo A los demás En la vida El valor que tiene De hacer lo que te gusta Es impactante Y cuando lo encontrás Meterle con todo Y con profesionalismo Por supuesto Ustedes acompañaron A las familias Durante mucho tiempo Yo no me puedo olvidar Un día 10 años creo que tenía En mi casa Y escucho a mi mamá Reírse al mediodía De la cocina Digo ¿Qué está pasando? Y estaba pasando algo Ustedes estaban cambiando La historia de los almuerzos En lo de Mirta Tenemos un fragmentito Para compartir Dale De lo que pasó Un mediodía En la televisión pública Donde estaban Con Tuzán Con Tuzán Y con Guisbur A ver Vamos a compartir Ese momentito No te hagas loco No te hagas loco Si está calentito con este No te lo hagas loco Además a las chicas A las chicas las cubro Y cuando se despiertan ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué? Y cayó la araña Y explotó en el piso Un líquido verde Saltó así Valían como 5 mil dólares Cada cada año Ah, era la araña mentira No, 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 de verdad Y a mí me caminó la araña Acá en la cara Y yo diciendo Me caminó No hay que estar dormido Tuzán Lo arruinamos Pobre Y después me acosté En dos sillas No hay que estar dormido Me estaba acostado Viste que la ponían En el cuello Y en el talón Impresionante Y Guisbur Que devolvían paredes ahí Guisbur Otro enano Hijo de su madre divino Tuvimos la suerte De haber compartido Con muchos Humoristas Artistas O sea más allá De la broma con Tuzán Lo que hacía Tuzán No lo hacía nadie tampoco Claro Metete un sable de dos metros En la boca Yo no No sé si alguno lo hace acá Que venga A ver Tenemos algunas imágenes más De ese almuerzo Que terminó como una fiesta En un pueblo Sí Con todo volviendo la loca Mirta Vamos a ver un poquitito El cierre con Ricky Maravilla A ver Lo hace Lo hace Se lo tiene bien callado Porque nunca me lo cuenta Que te da el petito Cuando las promocas Que te da el petito Que a las mujeres Las vuelven locas Que te da el petito Que te da el petito Cuando las promocas Que te da el petito Que a las mujeres Las promocas Que te da el petito Que te da el petito El juego Seguramente que vendíamos 500 entradas Por fin de semana Sí A partir de hoy empezamos A vender 5000 Claro Lo que hoy es viral Esto fue viral Exactamente Y llegamos a Santa Fe Y parecía que llegaran Los Rolling Stones O sea la gente Vos te das cuenta Que lo que habíamos provocado Se notaba Se palpaba ahí En la gente Incresionante Los saludos Nos cambió Después este programa Lo repiten Ahí metió como 50 puntos de rating Y después fuimos Hicimos de Mozart Otro programa Acá se le meten al final No la dejaron cerrar Mirta no te va Mirta no te va No te va Mirta 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 no te va no me acuerdo si era Jorge o Miguel y se armó un día y Mirta estaba seria, entonces lo llama Rottenberg y dice, mirá yo estaba prestando atención a lo que pasaba ellos seguían jodiendo y le dice, Carlito escúchame esto no puede seguir así parame esto, esto no puede seguir así y Carlito se le juntó y dice, están estallando las llamadas de los teléfonos entonces ella interpretó hay que seguir porque de eso se trata la televisión porque esto funciona y entonces más predisposición de ella que todo se recontraprendió y han estado con artistas también vos cantaste con Mercedes Sosa yo canté con Mercedes en una presentación de un disco con Mercedes en algún par estuvimos con Mateico después en una nota y al final bueno, la movida del verano que hicimos era impresionante, con 80 mil personas 50 mil personas, los domingos explotaba ahí en Mar del Plata después, bueno, hice la producción de Marc Anthony en Uruguay 25 mil personas traje a Gilberto Santa Rosa José Alberto del Canario a Luis Enrique lo trajimos con Midachi a Chirino hemos hecho de todo grabamos discos hicimos cine, teatro, radio, televisión querés que conduzcamos te vas, te reemplazo pero sí, se vienen ustedes acá no tenemos ningún problema sí, pasó algo muy emotivo a vos hace poquito lo compartiste en tu red fue mi nieta al teatro sí, lo tenemos esa imagen bueno, pasala si quieres sí, sí, dale pero mientras tanto podemos charlar y me contás no sabía qué reacción iba a tener mi nietita de tres años y medio y yo saliendo disfrazado de la tota no se me ocurrió entre la tota y yo le digo hola 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 soy la prima de tu abuelo soy la prima de tu abuelo y se reía dice que estuvo yo risquiendo puede entrar la locomotora Oliver y me pega entre el personaje la locomotora y me pega un par de piñas pero acá se reía yo la miraba y se mataba de risa no, pero sabe que soy yo disfrazado tampoco no es tanto qué locura la tota es uno de los personajes que 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 vos hablás con la tota o sea la tota es la tota tan loco no estoy tan loco no eh tota si vos cuando lo ves como la tota es la tota piensa como como ese personaje como una mujer claro es la tota Miguel claro como que no la tota es un personaje que vos tenés que por supuesto que trato de ponerme en un personaje que dice la verdad que jodida que y trato de improvisar de lo que lo que sucede a la noche de mirar las caras estar muy atentos a las caras que tenés primera segunda cuarta quinta fila colores cosas que pasan risa carcajada bueno bueno en el teatro pero así es toda la función estamos muy atentos a todo lo que pasa y porque es fundamental y significa que nosotros estamos muy atentos a esa otra platea que nos está haciendo reír por ahí a nosotros una buena carcajada o esa risa tipo gallinesca que hay ¿viste esa señora? contagia y pues resaltan y bueno son pies para que que te agarres también y que todo se haga mucho más lindo es verdad que una vez hubo uno solo que no se rió hubo una vez y lo hiciste que venga este al cine si Mar del Plata llenábamos todas las noches la segunda función mil personas y un tipo que se apuntó apolillaba acá en primera fila estaba el tipo se dormía todos aplaudían terminó todos de pie el tipo se quedó sentado le digo al Juan Chihuahua de Rama que estaba con nosotros laburando le digo buscámelo al gordito este pero le voy a matar entonces pero los tres estábamos preocupados pues salíamos al costado ¿cómo puede que el tipo este? pero hay 999 que estuvieron así no, bueno y todos terminaron de pie y este no y bueno pero entonces lo mandamos a llamar le pasó algo no está todo barro me parece que yo fui a la playa con mi mujer todo el día y era la segunda función el tipo estaba dormido pero bueno bueno pero ahí está la perfección que buscaron ustedes siempre a lo largo de la trayectoria hubo un momento que nosotros teníamos atrás una persona que contaba las risas y la carcajada le poníamos así como el fútbol o el basque que tiene estadística hemos hecho estadística estadística llegamos a sumar 700 risas carcajadas aplausos y de a pum 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 tildar hacíamos estadística poníamos risas sonrisas risas carcajadas y aplausos y le hacíamos hacer tildes pero lleven esa Kili González que labura en el cuerpo técnico del Kili bueno y la piba fue anotando y era realmente la cantidad que te daba en esa hora 45 claro la gente salía con dolor de pan era increíble pero de alguna manera que lo hicimos un poco como para tener una idea de qué es lo que pasaba al trabajar tanto como dice Miguel de martes a domingo cada chiste que vos tiraste o improvisaste el día martes queda para el miércoles lo mismo para los días entonces eso se iba sumando 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 llegaba un momento que el espectáculo duraba dos horas veinte entonces teníamos que volver a replantear el espectáculo yo de dos horas no sé si dos horas veinte pero dos horas diez o sea lo que garpó lo que garpó antes espontáneamente lo sumaban esa era parte del libreto porque la cabeza y te va a pasar a vos en tu trabajo vos vas incorporando preguntas que te dieron resultados gestos que te dan resultados ante la cámara entonces nosotros vamos a incorporar todo lo que te da resultado la cabeza hay como un almacenamiento ahí lo medían y lo que no te da resultados lo vas descartando y hay que ver como en cada función o de vez en cuando te surgen cosas que pasaron hace años y como el mismo chiste vuelve a surgir sin estar esforzándote como que sales solo claro pero que bueno que cuenten esto porque muchos se piensan que a veces hay un laburo de salir no pero lo debe pasar al mecánico que arregló un auto viejo una vez después todos autos nuevos pero con el humorista está muy relacionado a van y no hay un laburo hay estadística hay prueba y error digamos vos tenés que tener un principio y un final de cada uno pero claro especialmente en los trabajos de Midachi o con Miguel cada número es un espectáculo en sí mismo tiene un comienzo tiene un desarrollo y tiene un final en todo ese proceso que puede durar o un minuto o medio minuto de una canción o un sketch de 10 o 15 minutos tiene que pasar todo eso desde sorprender por el inicio por el desarrollo que sea contundente y al final que tenga un remate pero a partir de ahí empezás a meterle todos los días algo para que sea lo más sólido posible algo pasa algo pasa pero a ver un médico que no improvise en el medio de una cooperación pero un médico que atendió 5.000 pacientes vos ya entras entras tosiendo y decís vení tomate esto claro y listo ya te tienen o doctor ando con una molestia acá y ya por su experiencia de tantos casos ya dan la tecla sin necesidad por ahí de hacerle tanto estudio o sea esa es una experiencia la que vamos adquiriendo nosotros en 10.000 funciones no sé cuántas funciones cuántos llevo debemos llevar 10.000 funciones y existe esto de la miradita previa a salir total y ahí le sacan la ficha este le saca la ficha pero ponele usted pasó a decir hoy tenemos un público jodido no 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 ahora tenemos la suerte hace muchos años tenemos la suerte que haya mucha gente en la sala pero tuvimos una etapa en Venezuela en Caracas que nos llevaron por 30 funciones lo máximo que entraron fueron 50 y era un teatro de 800 pero no nos conocía nadie de Santa Fe nos fuimos a Buenos Aires de Buenos Aires a Caracas y nos metieron en un teatro hace 40 años atrás y Miguel hacía así Miguel miraba así y había 3 campanas 3 timbres 3 timbres la primera porque ya te decía está entrando la gente la segunda porque estaba al 50% y la tercera era porque porque empezaba cada vez las campanas eran cada vez más rápido porque no mira yo hacía esto mirá no si no volvamos a la escuela volvamos a la escuela al pasado yo cuando escribo un libro no sé si lo voy a escribir si algún día lo escribo se va a llamar ¿qué hago acá? yo te lo edito ¿qué hago acá? porque me han pasado muchas cosas y le voy a decir ¿qué hago acá? pero no contento con eso no contento con eso hicimos un canje con 3 días en un hotel internacional ahí de La Guaira le dijimos che bueno pero tienen que actuar ok de Sheraton de La Guaira bueno tienen que actuar ok en Aguat del Torero que se llamaba el Sheraton de La Guaira la memoria del chino 22 personas de los cuales 20 eran rusos canadienses canadienses o rusos y 2 italianos imaginate el Dali haciendo libertad a la mar que vieja pared de la rabal y los tipos no entendían nada y yo me asomaba no vámonos chino querés huir pero después llegamos a la Argentina después de haber hecho Venezuela Dominicana Cuba Perú y Chile volvimos y éramos no fuimos si no había celular no 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 la cancha que nos dio eso la cancha que nos dio eso pero claro no sé si cancha pero los huevos que pusimos vos decís que él tiene buena memoria si muy buena muy buena porque hay un amigo de ustedes que nos mandó información querés ver si se acuerdan de esta anécdota a ver vamos a compartir esta anécdota que nos llegó hace un ratito nada más a ver del chino puedo decir que un día veníamos en la combi volvagen esa que parece una heladera acostada y venía manejando el chino y se atropelló una liebre a los 200 metros paramos se volvió la vuelta y la cargó para poder comerla con los muchachos que estaban en la pensión ahí sobre calle San Martín en Santa Fe lo gracioso fue que Miguel que venía durmiendo con Dadi atrás le dijo chino a ver si aprende a manejar nunca se había enterado de que había atropellado una liebre y que la teníamos entre las piernas delante de los dos ¿te enteraste? me acuerdo de esa situación me acuerdo el chino es muy correcto para manejar el chino viene una curva en la ruta pone el guiño todo muy bien Dadi no veía un pomo Dadi nos culo botella hacía un peligro así que me agarró después la locura de manejar a mí haber manejado dos millones de kilómetros lo manejé yo solo pero el chino atropelló esa liebre y la buscó para comarla yo todavía era estudiante de educación física estábamos terminando estábamos terminando la carrera tenemos hambre ¿qué te parece? teníamos cuatro ahí en la pensión así que y se la morfaron la comimos se la comieron la liebre pero claro no se tira nada arroz con liebre un mancara pero claro fantástico también hay algo para vos ¿ah sí? sí, a ver vamos a ver ahora me come un ratón con lechuga y me voy a decir como cosas así de esas cosas graciosas fue que en la fiesta de la presentación de la casa de Santa Fe en Carlos Paz él confundió a Moria Kazan con Violeta Montenegro sí, me acuerdo sí, me acuerdo nosotros no conocíamos a nadie imagínate ¿qué año? nos invitan a la apertura la fiesta de apertura de temporada en Carlos Paz en la Galería del Sol bastante parecida no bueno pasa que la pusimos a Moria actual claro no, no pero eran dos morochas muy parecidas a ella y Moria con el pelo mismo corte de pelo y yo vi la morocha con flequillo y yo dije esta Moria Kazan y al final y dirá Violeta Montenegro que había estado hizo temporada con el marido y la hija y bueno pero como todos se rieron habrán dicho que es una broma del chile así que zafé quedé como un duque claro zafaron situaciones que se la mandaron en serio y nada estos dos son dos pero lo que pasa es que no conocíamos a nadie claro a nadie conocíamos todo nuevo y ellos tampoco nos conocían a nosotros pero buceábamos ahí cuando querían sacar una foto queríamos salir en alguna revista de la época nos hacían hacer cualquier cosa nosotros mirá hemos estado una tarde nos tiramos de un trampolín 25 veces porque no salía en la foto entonces el vago le erraba uno viene a ver tiran un trampolín de 4 o 5 metros y nos tiramos parados abrazamos no sabemos qué hacer para salir en la foto después salía chiquitita así la revista así todo lo que hicieron hasta que llegó el momento de la revista Libre sí señor el tipo del Libre que fue un gran directivo de Canal 13 en su momento era periodista nos vio estaba enamorado de nosotros y dice chicos van a salir en la tapa como esta la nuestra libre pero qué hay que hacer venga nos llegó al circo Rodas y teníamos que salir con la con la tigresa agarrada ahí que el vago ya había perdido cuatro dedos el que la cuidaba el domador estaba todo vendado que el tigre le había morfado casi la mano el día anterior se ve que estaba pichicateada la tigre esas tigres de bengala pero son gigantes y nos teníamos que poner hacia al lado del tigre y bueno hicimos así y rajamos la araña de tu santo el tigre nos querían matar nosotros éramos la liebre en la ruta que atropelló al chino pero para los otros que lindo que ha vinido te morfaste varios chanchos también hay que redondear no te lo puedo ya nos echan ya nos rajan apagan las luces y cierran el canal yo me vuelvo a Santa Fe y con mi amigo Macachín que por suerte está viniendo de Buenos Aires y yo lo llevo cada paquete me dan a mí para llevar que bueno van a estar mañana guale guaychú que nos miran en toda la región así que repasemos el sábado en Concordia bien un poco más lejos el domingo Paraná el domingo Paraná centro de convenciones lindo está muy lindo la semana que viene viernes, sábado y domingo en el Broadway en el Rosario en el Broadway y después nos vamos a Pico Santa Rosa Viedma Trenquelauken Bahía Neuquén todo ya por el sur después volvemos Provincia de Buenos Aires después San Luis Mendoza Catamarca Salta esto no para no para que lindo que lindo que estén ahí tenemos imágenes del show que hermoso y bueno somos seis de elenco seis músicos pantalla los personajes más vistos y recordados por la gente un show imperdible con el mago Saúl y Dania Gauman Mauricio Cortac Maxi Chavarría que lo está tapando un poquito el cartel ahí de tres ahí abajo ahí está Maxi y nosotros dos dos viejos veteranos del humor que damos todo para que la gente se ría y la gente lo nota y se los agradece mucho la verdad estamos bien estamos bien se los ve se los ve muy bien y felices así es gracias a vos gracias a toda la gente mandar un saludo a toda la gente de Rosario y aledaño y a todos los que nos están viendo Chino una despedida listo cierrenlo gracias Rosario gracias a toda la gente que ve este programa muy linda nota me encantó hablar de lo que uno hace con gusto muchas gracias chicos un placer tenerlo Silvina también ahí del Broadway que los acompaña y todo el equipo y ya saben tres, cuatro, cinco de mayo no hace falta decir más nada que la pasen bien chau chau bueno a cominar chau 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 ¡Gracias!